Siempre salvan peligro hay, pero ellos llegan Siempre sin importar lo que hay, si peligro hay Vamos a llamar a los héroes sin temor Chichichichepicho, rescatadores Chichichichepicho, los mejores Cuando intervienen ya no hay que temer Los malos tienen que correr Chichichichepicho, rescatadores Chichichichepicho, los mejores Cuando intervienen ya no hay que buscar Todo lo tienen aclarar Chichichichepicho, rescatadores Chichichichichepicho, los mejores Chichichichichepicho, al rescate